Y la Defensoría del Pueblo sigue emitiendo las alertas tempranas por el incremento de los homicidios en el Departamento de Arauca. En lo que va corrido del año, han asesinado a más de 93 personas civiles. Para la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca, esta región del país sigue siendo el epicentro del conflicto armado. Las muertes selectivas superan los 93 en lo que va corrido del año. Por desgracia, el Departamento de Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado en el país. Y sí, vemos que, por ejemplo, el número de homicidios selectivos que se han cometido es muy elevado respecto a años anteriores. En este momento, según el conteo que hace la Defensoría del Pueblo, o la toma de muestras que hacemos en la Defensoría del Pueblo, nos advierte que por lo menos 92 personas de la población civil han muerto. Y de esas 92 personas, 8 son mujeres, 21 son personas migrantes. Y eso muestra, como yo lo he dicho tantas veces, que en Arauca la guerra pareciera que es contra la población civil. Si comparamos el número de fallecidos en el marco del conflicto armado de la población civil con el de combatientes, es decir, fuerza pública e insurgencia, que tienen las armas en las manos, entonces la diferencia es abismal, 92 contra 15. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca hizo un llamado a los actores del conflicto para que cesen los homicidios. El llamado sigue siendo el de siempre y es la vida sagrada y el llamado sería para los grupos armados organizados al margen de la ley, que entiendo, ellos aspiran a tener posicionamientos políticos en la región. Y un posicionamiento político no se puede tener matando personas, ajusticiando personas. Es decir, no se puede construir un proyecto político teniendo como base la sangre de las víctimas de la población civil. Según el jefe del Ministerio Público, con las notas que dejan cerca a los cadáveres, parecieran que justificaran los asesinatos. Pareciera que tratan de justificar, pero nada justifica la muerte de una persona. En Colombia no hay pena de muerte. Y recuerdo mucho a quien fue mi obispo aquí en Arauca, Monseñor Jaime Muñoz, que él en una reflexión decía, ojalá siquiera nos detuviéramos a contemplar solo los procesos biológicos en la gestación de una vida allá en el vientre de la mamá. Y ver toda la energía que la naturaleza ha gastado para que se geste una vida, eso nos dejaría tan admirados. Y después que nace ese niño y toda la energía y el cariño de sus papás en criarlo, en levantarlo. Y entonces llega un victimario y en un momento termina con esa vida. Y frustra a la naturaleza y frustra a la sociedad y frustra a todos. Luego el llamado es, oiga, la vida sagrada. Nadie, nadie debiera morir en Arauca. Ni siquiera quienes han empuñado las armas debieran morir. También tienen familia, también tienen padres, también tienen esposas, también tienen hijos. Nadie debiera morir en Arauca. Ojalá que todos pudiéramos morir de viejos. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue emitiendo las alertas tempranas a nivel departamental y nacional. Y las alertas, aunque son documentos que son más generales y estructurales, pues también son acompañadas por comunicaciones internas que no siempre divulgamos a los medios en los que le estamos advirtiendo constantemente a las autoridades, tanto gobernación como alcaldías, oiga, tengan en cuenta que hay que establecer políticas de prevención y de protección en la vida, honra, seguridad y libertad para la población civil. En el departamento de Arauca se han presentado el asesinato de ocho mujeres. Les decía antes que son ocho mujeres que han muerto en lo corrido del año. Pues eso debe llamarla también la atención, porque ciertamente como toda vida es sagrada a hombres y mujeres, pero las mujeres tienen un rol muy importante en la vida de la sociedad. Generalmente un hogar queda sin papá y el hogar continúa, pero si queda sin mamá, sí, los niños quedan solos y en un sufrimiento para toda la vida. Entonces también es el llamado a respetar a la mujer. La Fiscalía General de la Nación es la que está llamada a que nos esclarezca cuáles de esos son feminicidios, cuáles se han hecho porque se agrede a la mujer por ser mujer, por su condición de mujer. También nos dirá cuáles son las causas de los otros homicidios, pero insisto, nadie debiera morir en Arauca. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca participó en la protesta simbólica en contra de la violencia contra la mujer en la capital araucana.